Hola, buen día Gastón, ¿cómo estás? Sí, la verdad con mucha expectativa, contento de esta nueva posición que me toca estar fuera de las canchas, pero con un rol totalmente diferente. Gracias a Dios puedo estar en un área que son el fútbol inferiores, formativo. Bueno, puedo hablar del conocimiento propio que tengo de lo que es el fútbol, la disciplina, la educación, la conducta. Y es un poco la visión que le he presentado a Gabriel Godoy como presidente de poner el torneo proyecto inferiores, casualmente por eso, para que pueda el niño ser formado deportivamente, pero también en valores, en respeto, en humildad. Por eso estamos intentando traer capacitaciones para los profes, charlas de prevención con psicólogos deportivos para los chicos. Y bueno, que el fútbol chiojano siga creciendo en ese aspecto y es importante que los chicos puedan seguir compitiendo, porque mientras más compitan, más mejorarán en lo técnico, táctico, físico, psicológico. Así que bueno, esa es la idea, ojalá podamos plasmarla todos los domingos. Será ardua la tarea, venís del fútbol profesional, del más alto nivel, Copa Libertadores, estuviste jugando también. Eugenio, imagino la cantidad de ideas y proyectos que tenés para plasmar en un ámbito difícil, con muchas carencias. Totalmente, totalmente. Por eso todos los procesos llevan un tiempo, eso lo tengo claro, o sea que es un proyecto seguramente a mediano y a largo plazo. Pero bueno, es de a poco ir tirando aristas a los profes en el grupo que tenemos, de material y recursos que nos fueron quedando de las capacitaciones que fui haciendo, para que les sirven, para que les sirvan a ellos y puedan también enseñar a los chicos con conocimiento y los chicos puedan aprender con conocimiento. Yo creo que en la duda es difícil que se aprenda, por eso depende mucho de los profes también, que se vayan capacitando y puedan llegar con un mensaje simple y claro a los chicos. Que más allá de todo lo competitivo, lo importante es que vayan a divertirse, que disfruten. Por eso también el mensaje que le puedo dejar a los padres, que vayan, es que acompañen a los chicos, que vayan a apoyarlos, que vayan a dejarlos disfrutar, sin silbido, sin repudio, y también dejarlos dirigir, también a los árbitros, porque son categorías muy difíciles y que los padres muchas veces quieren sacar rédito de eso. Pero bueno, hay que dejarlo a los niños que disfruten, que se diviertan, ya tendrán edad para que puedan plasmar todo lo aprendido. Bueno, por lo que te puedo escuchar, van a hacer mucho hincapié y la impronta va a ser en la disciplina y la educación particularmente. Sí, sí, como siempre digo, la antesala del fútbol a nivel profesional incluye lo extrafutbolístico. Y lo reitero otra vez, es importante que el profe sepa de qué familia viene, en qué entorno se maneja, su disciplina a nivel privado, qué es lo que hace el niño cuando realmente está solo. Pero es importante prevenir esos detalles porque es importante para el rendimiento del jugador, no solamente en los entrenamientos, sino en los partidos. Entonces esa parte la tiene que conocer también el profe, conectarse, a ver una conexión bastante fluida con sus jugadores. Y bueno, seguramente que van a ir aprendiendo, lógicamente, los códigos del fútbol, los valores, el fair play, la humildad, el respeto por su compañero. Así que bueno, ojalá que podamos hacer todo esto que tenemos en mente, pero como tú decías recién, esto es un proceso, es tiempo, hay que tener paciencia, pero seguir avanzando. ¿Pudiste hablar ya con los árbitros, con todo el equipo que va a trabajar en inferiores? Y con Walter Schwartz, que es el presidente de los árbitros, sí, estamos hablando. Casualmente hoy le tenemos que pasar ya la programación de los partidos cuando todos se realicen la liga. Perfecto. Mensaje para, bueno, recién lo pedías, ¿no? Acompañar a los niños, el mensaje para la gran familia que asiste, porque domingo a domingo hemos visto el año pasado lleno el predio de San Martín y hay mucha ansiedad, expectativa. Sí, sí, que no dejen de apoyar a sus hijos de manera positiva, como te digo. La verdad que es un ambiente a veces que se suele mal entender. Pero, bueno, a estas edades, vuelvo a reiterar, los chicos tienen que divertirse, disfrutar. Ya habrá momentos cuando sean profesionales que puedan, ya que al tener un contrato profesional, sí, ya tienen que hacer valer sus dotes, sus características, porque, bueno, ya van a estar en competencia bastante real. Pero por ahora, yo creo que en esta categoría tenemos que enfocarnos más en formarlos, en educarlos, y los padres tienen que saber eso, que más allá de lo competitivo y el resultado, que queda a segundo plano, que los chicos puedan salir conformes y con ganas de volver el próximo domingo. Esa es la idea. Gracias, Tobía. Éxitos, felicitaciones por emprender esta nueva etapa personal en tu vida. Le diste muchísimo al fútbol y ojalá que nuestro fútbol te abrace y te acompañe en esto. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Gastón. Ojalá que podamos plasmar la visión y la misión que tenemos desde la Liga y, bueno, ojalá que todo se haga común, pero un abrazo.